Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes a mi canal, soy el Jajajero, con este nuevo capítulo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, el frente unido, para todos los que lo piden en japonés, próximamente lo voy a subir en japonés, para que todos disfruten lo que les gusta, voy a intentar darles lo que quieren. Ahora, como siempre, voy a tratar de comentar algo, pero todos saben que ando un poco enfermo y me va a costar trabajo, pero lo voy a intentar, me voy a callar en las escenas chingonas. De camino, pero ahora cambié de camino, así que debo decidir qué haré y hacerlo. Obito, ¿qué estás haciendo? Un nombre al que antes intenté utilizar, Nagato, me traicionó con esto, Artegedo, del renacimiento de Rinne, si utilizas eso significa que... Pero, ¿por qué me traicionó, Nagato? Creo que ahora lo entiendo. Las emociones humanas se apilan y se unen, pueden convertirse en algo muy poderoso. Basta de plática. Es hora de que nuestras ambiciones den fruto. ¡Hora de cambiar! ¡Setsu Negro! Artegedo, ¡Renacimiento de Rinne! Por fin puedo luchar en serio. Ningún otro cuerpo serviría. Un combate solo es real cuando siento cómo me hierve la sangre y mis huesos danzan. Madara, ¿esto es lo que tú esperabas? Así que este es el chakra del jutsu del sabio. Parece fácil de usar. Madara, ¿qué pretendes? Hashirama, ¿recuerdas cuando te hablé delante del monumento Uchiha? Hashirama, afirmaba que la verdadera felicidad se encontraba cuando se unían dos fuerzas contrarias. Pero, también te dije que había otra forma de interpretar esas palabras. Uchiha y Senju. Solo aquel que obtenga el poder de ambos clanes alcanzará la verdadera felicidad. ¿No crees que tiene sentido? ¿Qué? Esto es malo. Su siguiente objetivo será... Ahora, les toca a ustedes, bestias salvajes. Sabía que iría por las bestias con colas. ¡Naruto, transformate en la bestia con colas, rápido! Ahora no puedo, no tengo suficiente chakra de Kurama. Tendré que mantenerlo ocupado así, hasta que se recargue el chakra. ¡Espera tu oportunidad y atácalo de inmediato! Son míos. Pronto los atraparé a todos. ¡No lo creo! Batalla rica, ricolina. Vamos a comenzar. Las batallas, pues sí les voy a comentar, no se pierden de gran cosa. Que esa Madara también lo vamos a poder tener. Porque me interesa mucho. Está muy genial. Madara sin pinches ojos. Tenía días sin jugar, porque había grabado varios capítulos. ¡Ándale, cabrón! No sé que se le destruyó, porque... No tiene ni madre. ¡Oh, modo sabio! Me gusta. Espero que ese traje de Naruto también esté, ¿no? Nunca permitiré que vuelvas a atraparlas. ¿Crees que estas bestias son tus amigas? Eso es nuevo. Sí, son mis amigas, puto. Sí, no cabe duda de que no eres un chinchuriki normal. No, yo soy tu pinche padre Naruto, el niño de la profecía. Ya dime que sí, Kurama. Dame un poco más de tiempo. Cabrón, está bravo este pinche Madara. Es todo. Eso sí me gusta, que se vaya para atrás, no que se quede trabado como un idiota. ¡Rasen Shuriken, papacito! ¡Te mandaré de vuelta al otro lado! ¡Muere! Muy bien, Chabelo. Vamos a ver que Chobo viene en maldito camión a hacer ruido. Rico. A ver, ¿qué sigue ahí? ¡Recojan las zonas! ¡Vaya! ¡Sí! Esto debería bastar. Lamento llegar tarde, Madara. ¿Lo trajiste? Por supuesto. Ahora las cosas se pondrán divertidas. ¡Jutsu de invocación! ¡Esto! ¡El cadáver del 10 colas! ¿Qué pasa con el ojo izquierdo? Parece que les llevará más tiempo. Aunque lo mismo pasa con esto. No me compares con un mocoso que tardó años en recuperar a su mascota. Esto me llevará unos segundos. Observa. ¡Limbo! ¡Cárcel fronteriza! Podría intentar algo. ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Qué hizo? A ver. Regresen a sus jaulas. Bestias. Bestias. ¡Cuánto poder! ¡No puedo seguir adelante! ¡Amigos! ¡Garga! 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 están juntas. Y ahora viene... ¡Naruto! Estas pisaditas. Perdió su bestia con colas. ¿Qué? ¡Naruto está al borde de la muerte! Todavía podemos salvarlo. Busca al cuarto de inmediato. Parte del nueve colas está en su interior también. Pero, ¿qué me dices de ti? Lo mantendré ocupado. ¡Vamos! No queda mucho tiempo. Espérame. ¿Qué pretendes hacer con ese muchacho? Perdió a su bestia con colas. Y por lo tanto, está acabado. Sin embargo, ¡tenemos que salvarlo! Naruto es la esperanza de todos los shinobi. Yo siento lo mismo. Has cambiado. Tu corazón solía ser más duro. Fue por la aldea. Endurecí mi corazón para ayudar a la aldea. Recibir vida fue tu perdición. Deberías haber permanecido reanimado. ¡Es lo que lamentarás mientras mueres! Un poco diferente el show, pero debe estar bueno, ¿no? Sasuke y Tobirama versus ese Madara está chido, ¿no? No he visto todo su moveset. Pero debe estar chido. Pero yo con papi Sasuke Estoy bien, cabrón. ¡Susano Materato! Ayúdame, pinche Tobirama cacalero. Oh, ya está más rápido. Eso me gusta. Tui, tomo niño. Serinheki. Eso, ese es el jutsu nuevo, papá. Me gusta, por eso lo vamos a hacer. Ándele, papá. Es secreta de los... ¡BOMBA DE PAPEL ATERM! Vamos, pinche, morir de todo aquí. ...de la muerte. Necesitan un tratamiento drástico. ¿Crees que el Sukujome infinito es eso? Sí. Es el verdadero... Toma, cabrón. ¡Estilo infernal! ¡Control de llamas Susanoo! ¡Estilo infernal! ¡Control de llamas Susanoo! ¡A huevo, papá! ¡Desaparece! Un tocón la vieja era. ¡Arde! Ay, güey, por más que quiero lo puedo. Ganamos, ganamos. Se me va bien a hablar como niña. Ya saben por qué. Estoy pinche enfermo en la garganta, chavos. Soy la Jarjarita. Estoy jugando Naruto un rato. Me callo lo chico. ¡Ten cuidado! ¡Se propone algo! ¿Qué fue eso? Hashirama llenó este mundo de hipocresía. Para proteger algo, debes explicar. ¿Conoces a la hada? ¿Cuál hada? ¿La que te atraviesa con la espada? ¡Ja, ja, ja! Sea tu amigo, tu hermano, o tu hijo. Te concedí tiempo más que suficiente. Es una lástima. Así que este es el poder del sabio de los seis canales. Ahora solo necesito mi ojo izquierdo. ¿Qué pasa? El... El... El chakra de Sasuke. Eres fuerte. No puedes perder. Tú. Dije que voy. Oye, espera. ¿A dónde vas? ¡Con Sasuke! Debemos darnos prisa o no lo lograremos. Se pusieron voz de ruca a esta chava. No permitiré que muera. ¡Pase lo que pase! ¿Cómo te debería dejar que muriera? El pulso de Madaru Uchiha. Bueno, chavos, vamos a dejar este gameplay hasta aquí para acabárselos de subir. Tal vez pueda hacer otro ahorita y subírselos. Todo depende si mientras grabo y todo eso le veo apoyo duro y macizo a este gameplay. Ya lo saben, chavos, ricos sobre elastics. Gracias por su like y nos vemos en la próxima parte. Namaste. Dios los bendiga.